¡Suscríbete al canal! Fíjanos ahora qué es lo que viene y cómo está la situación luego de este paso histórico. Mirá, hace dos minutos Francisco se subió al avión del AL, de la línea aérea israelí, llegó con uno de Alitalia, la línea italiana, y ahora se fue con el AL, la línea israelí, de vuelta a Roma. Se acaba de ir, acaba de terminar la visita del Papa Francisco a Tierra Santa. Una visita de tres días, cargadísima, breve, pero la verdad muy compacta, con un montón de cosas, y con el título, ¿no es cierto?, que dejó esta visita, que es la posibilidad de diálogos de paz entre Palestina e Israel en el Vaticano. Les ofrezco mi casa, vengan al Vaticano, palestinos e israelíes, empecemos a hablar de paz. Lograr la paz es muy difícil, pero no conseguirla es un tormento, eso dijo el Papa en Belén, en la misa, y empieza, ¿no? Ahora empieza una nueva etapa. Empieza una nueva etapa con el Papa Francisco casi ya como mediador del posible tratado de paz, el definitivo, esperemos, pero obviamente es muy difícil. Fernanda, ¿con qué cosas te encontraste? Contanos la cocina, lo que vos ves, y la verdad te sorprendió como periodista, como argentina, aquellas cosas que quizás para una cámara, para un fotógrafo pasan desapercibidas, pero vos estando ahí las pudiste sentir, palpar. Bueno, a ver, lo primero es que a este Papa se lo quiere, lo quieren los judíos en Israel, lo quieren los palestinos en Belén. Creo que había quizás más resistencia en territorios palestinos al principio en la organización de Tierra Santa, pero finalmente terminó teniendo buen feeling, podríamos decir, ¿no es cierto? Sobre todo cuando decidió bajarse y rezar en el muro que divide los territorios palestinos de Jerusalén, creo que ahí terminó de comprárselos, ¿no es cierto? Yo insisto, hoy a la mañana tuvo su contrapartida aquí en Jerusalén cuando frenó al monumento por las víctimas de los atentados terroristas aquí en Israel, entonces compensó un poco, pero en Palestina también lo quieren, había muchos, muchos carteles en español para Francisco, en Jordania también pasó lo mismo, es un Papa querido, y muchos funcionarios israelíes un poco más escépticos de lo que pueda suceder, resaltan la figura de Francisco, que no es un Papa cualquiera, sino que además de ser un Papa es un personaje en sí mismo, es Francisco, es Bergoglio, entonces quizás por ahí le pueda ir un poco mejor. Superó expectativas me parece, sabíamos que iba a ser una visita histórica, porque las visitas a Tierra Santa son históricas, sabíamos que iba a haber muchas paradas, y eso también era interesante porque tenía una agenda muy complicada, pero la sorpresa de la misa del domingo, aunque para nosotros fue una sorpresa, pero se viene cocinando hace meses, terminó por calificarla definitivamente de histórica. Fernanda, recién leíamos en Infobae.com este desayuno, almuerzo, no sé cómo llamarlo, almuerzo, 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 que tuvo el santo padre con una familia que vos habías adelantado, que creo que ella, no sé si era la que vos habías adelantado que iba a pasar. Estamos en Infobae, que el almuerzo con los padres, con el comento franciscano. Exactamente, exactamente. Ah, sí, bueno, se saltó de protocolo de vuelta, Francisco. Y eso te quería preguntar, leía hoy una nota del país de España que contaba que el jefe de la seguridad del Papa ya renunció tres veces al Vaticano y que ya no saben qué hacer porque él dice que no puede controlar y la renuncia la presentó tres veces. ¿Cómo es eso? ¿En qué momento Francisco decidió romper el protocolo y hacer eso? Bueno, a ver, en este caso no fue tan difícil porque él tenía previsto un almuerzo en el centro Notre Dame, un centro del Vaticano, donde se había juntado con Netanyahu, el premier israelí. Eso queda muy cerca del convento franciscano de San Salvador, que está en la ciudad vieja de Jerusalén. Es muy cerca, está al lado. De hecho, desde los techos del convento se ve el centro Notre Dame. Y así, rápidamente dijo que quería ir a comer ahí y los frailes esperaron su comida habitual y él se acercó, obviamente la seguridad fue con él, fueron todos con él, cerraron la puerta nueva que es la que da justo al lado del convento de San Salvador en la ciudad vieja. Estaba muy difícil hoy entrar a la ciudad vieja en Jerusalén, estaba todo muy vallado. Y fue ahí, comió lo que comieron todos, parece, según el fraile Artemio que nos recibió, fue una revolución porque no se lo esperaban. Hubo un micrófono que apareció de la nada, habló, cantaron, aplaudieron, comió frugalmente, no aceptó el vino, según contó Artemio. Y estaban muy contentos los franciscanos, muy contentos. Dicen que Francisco contó algunas anécdotas sobre franciscanos y eso, viste, que los hinchó un poquito, ¿no es cierto? Estaban como agrandados. Les agrandó el ego. Mucho se habla del cambio del Papa entre Bergoglio y Francisco y muchos sostienen que ese cambio también se da y se nota, los que lo conocen al Santo Padre, en su día a día. Que quizás acá en Argentina estaba más tranquilo, era muy difícil ver fotos de él sonriendo, era como que estaba más compenetrado en ese día a día que sin duda lo ajetreaba. Él no se mostraba tan... Claro, sí, no daba notas casi. Claro, claro, y no se mostraba tampoco tan a gusto a mostrar sus sentimientos. Vos que estuviste ahí bien cerquita ahora, ¿lo notás contento, alegre, con otra mirada? Hace un ratito tuve un encuentro con religiosos, ¿no? Había monjas, curas, algunos párrocos y una de las monjas, que la verdad no llegué a ver de dónde era, pero la hablaba en español, seguramente centroamericana, le enchufó un beso en la vejilla directamente y Francisco lanzó carcajadas sin ningún problema. Es cierto eso de que antes no daban notas. Acá hay varios colegas de otros países y me contaban, por ejemplo, la radio COPE de España, que es una radio que sigue justamente el catolicismo, que intentaron numerosas veces tener una entrevista con Bergoglio y eso no sucedía. Me parece que cuando uno es papa tiene que devolver un poco también, ¿no? Está en otra posición, me parece. No soy papisa, pero me lo imagino así. En términos, Fernanda, y ya te hago la última. ¿Cómo quedó el...? A ver, ¿qué conclusión internacional realizás de esta reunión en los términos políticos? Más allá de este ofrecimiento del papa que vos bien contabas para ser el mediador, ¿qué conclusión crees que se puede realizar de esto? A ver, primero, que no se llegó al ofrecimiento del domingo, sino una negociación previa muy importante. Hay varias notas en Infobae que dan cuenta de eso. Se negoció durante muchos meses la posibilidad de que Mahmoud Abbas, el líder palestino, y Jimón Pérez, que está dejando el gobierno, pero por ejemplo el premier Netanyahu, se sienten en algún momento a dialogar. Se negoció, se negoció y finalmente el viernes, el día anterior, a que saliera a Jordania, a Tierra Santa, eso se concretó y llegó a Tierra Santa sabiendo que lo que iba a ofrecer ya estaba aceptado. Es un trabajo de hormiga que llevó mucho tiempo. Ahora lo que vaya a suceder en la reunión del 5 o el 6 de junio, donde seguramente se va a concretar, seguramente va a ser la fecha, falta confirmar, pero seguramente va a ser muy prontito, la semana que viene, es un principio, es un principio, falta todavía muchísimo. Yo vengo diciendo en estas últimas horas, y lo repito bastante, que es que se está un poco mejor que ayer, ¿no es cierto? Hay otra oportunidad, los funcionarios de un lado y del otro lo que confirman es eso, se abre otra puerta. Vamos a ver si esa puerta se abre definitivamente o no, pero recién es el comienzo. Y siempre es mejor un comienzo que no tener ningún comienzo. Estaban absolutamente estancadas las conversaciones entre palestinos y israelíes, sobre todo desde que la coalición de la Autoridad Nacional Palestina había acordado con el Hamas, y eso estaba muy estancado con John Kerry, el secretario del Departamento de Estado de Obama, eso estaba absolutamente estancado, así que por lo menos ahora se abre una vía de negociación. Vamos a ver qué pasa, es recién, recién el principio, la paz no se firma de un día para el otro. No, sin duda. Ojalá Francisco lo logre y pase a los libros de historia, como el Papa que logró la paz, sería interesante la foto, ¿no es cierto?, de un Papa logrando la paz entre judíos y palestinos. Nos quedamos con esa mirada, Fernanda. Si no me equivoco, y respetando las seis horas que vos habías dicho que hay diferencias, ya estamos cerca de la cena. ¿Qué va a comer Fernanda Koveninski? Porque si hay algo que me dicen es que en Tierra Santa se come y en Jerusalén se come muy bien. ¿Cuál es la especialidad que te vas a querer deleitar? O que no vas a pedir carne, me imagino. No, no, desconozco, la verdad no lo planeé todavía. No. Ni lo pensé, falta todavía. Son las 8.20, falta todavía. Hay tiempo, hay que hacer algunas otras cosas más para Infobae, así que veremos luego. Está muy bien. Fernanda Koveninski desde Jerusalén, enviada especial de Infobae. Obviamente, como la leímos todo el fin de semana, ahora vamos a estar leyendo sin lugar a dudas su ya conclusión final de lo que fue este viaje. Gracias Fernanda por estar en Infobae TV. Por favor.